A través de un comunicado oficial, la estatal petrolera Ecopetrol rechazó las amenazas que recibieron algunos dirigentes de la UCE y líderes sociales de Puerto Boyacá. Edwin Palma, presidente de la Unión Sindical Obrera, se pronunció. La Unión Sindical Obrera ha conocido de las amenazas de muerte que a través de un panfleto han circulado desde el día de ayer contra tres dirigentes sindicales de la UCE, contra líderes sociales e incluso contra un periodista de Caracol Noticias. Desde el abuso rechazamos enfáticamente estas amenazas, exigimos garantías para la movilización pacífica, para el ejercicio del derecho a la protesta, para el ejercicio del derecho a huelga. En el documento se asegura que diferentes líderes sociales y dirigentes sindicales recibieron amenazas contra su vida a través de un panfleto que ha circulado en las últimas horas. Que hay un conflicto sociolaboral desde hace 23 días, que Copetrol se ha hecho el sordo, que Manzarobar no ha querido resolver, que Zenit, ahora donde estamos protestando, se han negado a atender y por lo tanto nosotros desde aquí, hoy, desde este punto de la protesta, exigimos a las autoridades garantías para la vida, para la integridad y para el ejercicio del derecho a la protesta. En el escrito, la entidad hace un llamado a las autoridades para que brinden garantías y protección a estas personas que tienen el derecho de expresarse libremente. De igual forma, piden que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes para que se esclarezca este hecho.